esta que veis en pantalla sí es Taylor Swift que ha cumplido por fin su sueño de vestir la típica toga y el birrete de graduado en la universidad pero os estaréis preguntando de qué se ha graduado nada más y nada menos que una de las nuevas princesas y divas del pop pues de la universidad de nueva york que la han nombrado nada más y nada menos que doctora honoris causa en bellas artes y todo por su trayectoria profesional de todos es sabido que taylor swift ha tenido bastantes problemas a lo largo de su carrera sobre todo por los derechos de sus canciones que se los quedaron las productoras y las discográficas con las que había trabajado regrabando de nuevo algunas de sus vamos de esos discos para tener ella de nuevo el control total de esos temas así que siendo una mujer tan fuerte como ella y después de todo lo que ha pasado pues obviamente la universidad de nueva york le ha querido conmemorar con este vamos preciado título que no es la única vamos no es la única cantante o que ha recibido honores como este sin embargo ella lo ha hecho rodeada de todos los estudiantes y nada menos nada más y nada menos que en el estadio de los yankees allí en nueva york un estadio donde ella mismo ha confesado en el discurso que ha dado a los graduados que actuaba pues de otra manera vamos que actuaba vestida más ligerita de ropa pero vamos que le encanta ella mismo vestir la toga y el birrete porque ha sido uno de sus sueños cumplidos de hecho en su discurso de graduación de este discurso de graduación ha hecho hincapié en eso en que hay que cumplir los sueños hay que trabajar muy duro como lo ha hecho ella para lograrlos así que nada seguramente que todos los de esta promoción se han quedado alucinados teniendo a nada más y nada menos que a taylor swift junto a ellos